La conductora lanzó dardo al ex de Alicia Villarreal, quien está encerrado en La Casa de los Famosos. La bebecita dio su opinión respecto de los celos de Arturo Carmona hacia Dania Méndez en La Casa de los Famosos, la ex integrante de Enamorándonos. Afirma que está arrepentida de haber salido con Carmona. La bebecita se le fue a la yugular a Arturo Carmona y lo criticó por celar a Dania Méndez quien, por cierto, ya abandonó La Casa de los Famosos y se fue de intercambio a TV, brother de Brasil. Y es que Carmona ha generado polémica por sus escenas de celos y actitud controladora hacia Dania, lo que no ha pasado desapercibido para la bebecita, quien afirma se siente arrepentida por el romance que vivió con Arturo. Hace un año, la ex participante de Enamorándonos destapó que estuvo saliendo con Carmona, por lo que se mostró sorprendida en ese momento cuando él negó conocerla. Asimismo, hace una semana se revivió ese romance e incluso Daniel Alexis mostró públicamente algunos mensajes candentes que Arturo le enviaba para desmentirlas. Declaraciones del ex de Alicia Villarreal, la ex integrante de Enamorándonos declaró para los micrófonos de Venga la alegría que está arrepentida por haber salido con Arturo Carmona que, si bien no fueron novios, si se veían de vez en cuando, se mandaban mensajes subidos de tono y fotos reveladoras. Así mismo, Daniela Alexis expresó que se siente muy decepcionada del actor a quien tachó de infiel e incluso. Afirma que si no ha puesto los cuernos es porque están encerrado en La Casa de los Famosos. Me quedé un mal sabor de boca, o sea, yo creo que porque está encerrado en La Casa no ha puesto los cuernos. No confiaría en él nada. Me arrepiento completamente de haber salido con él. La verdad es que sí me arrepiento mucho de haber salido con Arturo Carmona porque me decepcionó como persona. Sentenció la bebecita.